Una de las figuras fundamentales del mundo latino y de su representación en el cine ha sido Cugat. Fue una marca de fábrica del hedonismo latino en el corazón de la industria del espectáculo, el showbiz es americano. Todo artista que triunfa en los Estados Unidos de una forma u otra ha triunfado con miembros de la marca. Al Capón era el que me daba el talón cada sábado. Yo me he casado cinco veces y con chicas que las he presentado en mi espectáculo como la vedette de mi espectáculo. Ellas se aprovecharon de mí, pero yo me aproveché de ellas. Avilén, oh, la adorable ave. Avilén también tenía 18. Dime muy despacito cómo me quieres, amor, amor. Por ejemplo, yo anunciaba, era Javier Cugat y Charo, va esa, pequeñito, ¿no? Era prácticamente una situación que a él le venía bien, una chiquita joven. Luego Javier y Charo, después Charo y Javier Cugat, y últimamente Charo y compañera. Me dijo, muchacha, yo te voy a llevar a televisión. Y así fue. Un pionero. Un saludo. Y no sabes lo mejor, mi apellido es... Amor. Eso es, amor. De los amor de los ángeles, pero eso no tiene importancia. Vamos a dar un paseo. Vamos. Vamos. Thur. Thur. T bullshit. Gracias por ver el video.